En el Salón Auditorio Luis Larrea Alba del GAT Municipal, se llevó a cabo una reunión con representantes de las instituciones del Cantón y la provincia, que son parte de un sistema de protección, una mesa técnica denominada para la erradicación de la violencia de género. Justamente nos reunimos para poder realizar con dos puntos, para poder realizar una, un plan de trabajo desde la mesa, porque ya tenemos el día de lo que es el 8 de marzo, donde la mujer reivindica sus derechos, que es el 8 de marzo, pues el Día de la Mujer, y luego el otro punto son planes de acción justamente en el mes de marzo para poder trabajar en la prevención y en la atención de las personas justamente víctimas de violencia. En ese sentido nos hemos reunido y lo otro pues también es análisis de caso, en el día de hoy estamos haciendo análisis de caso que llegan a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en las cuales pues todos los miembros de este sistema de protección, como Ministerio de Salud Pública, como Junta Cantonal, como MIES, como el Movimiento de Mujeres, está Fiscalía, también está el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo y otros actores, en los cuales pues se exponen los casos y en los cuales pues todos los actores que tienen que ver para poder reivindicar esos derechos justamente estamos en este trabajo. Además, Loja menciona que se están gestionando acciones para el próximo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Por el día 8 de marzo, empezamos pues el 8 de marzo con un evento justamente en donde se conmemora a la mujer y también tenemos otros temas como por ejemplo el tema de la prevención, unos talleres de capacitación en la prevención de la violencia de género y también una feria que la vamos a realizar en el mes de marzo, en las cuales pues todas las instituciones en esa feria pues expondrán todas las funciones y competencias que tienen las entidades. De ahí que en esta reunión se trataron varios puntos importantes que permitan erradicar la violencia y que los derechos de las personas puedan ser respetados. Gracias. 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 Gracias.